Hamburguesas de quinoa con tres ingredientes. Son con verdura, te voy a pasar la opción para hacerlas sin gluten y además son veganas. Decime si no es una genialidad. Soy Enrico Rapalín y esto es Cardicon Rico. Antes de ponerte a armar estas hamburguesas, lo que vas a tener que hacer, vas a poner quinoa a cocinar, pero previamente lo que vas a hacer cuando apenas la compres, vas a ponerla en un bol con agua, vas a moverla y vas a ver que el agua se va a empezar a poner como un poco turbia. Tira ese agua, volvele a poner agua de vuelta y volver a repetir ese proceso más o menos unas 5 veces te diría hasta que veas que el agua empieza a salir limpia. Eso lo hacemos para lavarla y quitarle un componente que se llama saponina, que no es apto para el consumo. Así que, si no te querés morir, hacé eso sí o sí. Re trágico el chabón. Después, como te comenté, la ponés a hervir como el arroz tal cual. Es una parte de quinoa por dos partes de agua. Hervirse en agua con un poco de sal, si querés, colás y listo. Procesadora. Tenemos acá la quinoa. Vamos a poner más o menos media taza. Yo te voy a pasar a final las cantidades, pero acá adentro ponés media taza solamente y apartá del resto. Acá puse cebolla y pimiento. Como ves, todo adentro acá de la procesadora. Muy fácil. Harina integral. Si querés hacerla sin gluten, podés usar harina. ¡Harrina de arroz! Podés usar harina de arroz, si querés. Todo acá adentro. Procesamos. ¡Para, para, para, para! Vamos a parar un segundo la receta porque me parece que me fijé y no estás suscripto acá a mi canal. Es muy simple. Tenés que apretar el botón rojo de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cada vez que subo una receta nueva, un video nuevo, YouTube te va a avisar así no te perdés ninguno. Bien, así es como nos quedó esta pastita. Fíjate que es húmeda, pero súper espesa. Algo dura. Lo que me olvidé decirte, si querés previamente cocinar un poco la cebolla y el pimiento para que sea un poco más suave el sabor, hacelo. En mi caso yo no tengo problema. Al contrario, es mucho más fácil hacerlo así. Total, después en el horno, yo lo voy a cocinar en el horno a estas hamburguesas. Ahí se van a cocinar un poco las verduras y van a quedar un poco más suaves el sabor. Bien, tenemos esto así. Y vamos a añadir el resto de la quinoa. Condimentos muy importante. Pimienta. Acá tengo un poco de perejil seco. Si no tenés seco, usa el fresco como siempre te digo. Acá tengo un poco de ajo triturado. Y le vamos a poner apenas de comino. Le da un toque genial. Pero apenitas. Menos de media cucharada. Casi me olvido de la sal, tanto condimento. Y ahora vamos a integrar esto muy bien. Y como ves, te queda casi como una masa. Como te mencioné, las voy a cocinar en el horno. Acá tengo una placa que está aceitada. Vamos a tomar unas porciones así de la masa esta. Haces un bollito. Aplastás. Y vamos poniendo en la placa. Te cuento, por si no sabías, la quinoa es un cereal, pseudo cereal mejor dicho. Porque no es ni un cereal, ni una semilla. Que es muy completo. Está buenísimo para empezar a incorporarlo más en la dieta. Tiene muchas proteínas. Fibra. Vitaminas minerales. Bien, tengo listas mis hamburguesas de quinoa. Las voy a llevar al horno a 180 grados por alrededor de unos 20 minutos, 25. En la mitad de la cocción. Da la vuelta, así se cocinan parejo de los dos lados. Una vez que terminan de cocinar, se las acompañas con lo que vos quieras. Si querés con una ensalada, quedaría buenísimo. En sándwich, ¿por qué no? Con un poco de lechuga, pepino, lo que más te guste. Eso es a gusto tuyo. Les juro que soy fanático de los medallones en general, de legumbres, de quinoa. No sé, me parece una opción muy versátil para tener, como siempre les comento, en el freezer. Porque yo sinceramente, a mí el freezer me salva la vida. Si no fuera por el freezer, no se quedaría. Acuérdate que si haces esta receta, me encantaría que envíes una foto. Lo podés hacer por Instagram, lo subís a tu historia y usás el hashtag ¡Qué rico en rico! Si no lo hiciste, no sé qué estás esperando. Te dejo acá para que te suscribas a mi canal. Y te recomiendo muchísimo porque son tan ricos estos nuggets de garbanzo que son espectaculares. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo, ¿sí? ¡Chau, chau! ¡Chau!